¿Qué tal amigo? Un gusto saludarte. Hoy estoy aquí para presentarte el libro doscientas cincuenta luces iluminando a los testigos de Jehová. Un libro escrito por tu servidor que te puede ayudar a ti y a tus familiares a descubrir la realidad de las verdades de los testigos de Jehová. Sí, es un libro que presenta cuarenta y cuatro temas de estudio, doscientas cincuenta preguntas para los testigos de Jehová, trescientas cincuenta y seis páginas fáciles de leer y sustentadas en setenta y seis referencias de publicaciones de la Watchtower. Sí, aquí podemos ver algunos de los temas que maneja el libro, puedes pausar el video y leer los temas para ver cuál te interesa. Aquí tenemos los cuarenta y cuatro temas que componen este libro y que te va a gustar analizarlos. Aquí tenemos las referencias de la uno a la setenta y tres. Aquí están todas las referencias. Publicaciones, atalayas, despertado, lo que dijeron. Ahora quiero mostrarte la estructura. Tú vas a encontrar un tema. En la siguiente página vas a encontrar el número de la pregunta. vas a encontrar la pregunta. ¿Qué respondería un testigo de Jehová? Y lo que dice la traducción del nuevo mundo, tanto de pasta negra, como la de pasta gris. Y en otras páginas vas a encontrar la referencia de la revista, el libro, o el folleto. Como en este ejemplo, Atalaya 1 de enero, el setenta y nueve, página treinta, párrafo siete. Si no tienes estas publicaciones impresas, en jw.org las vas a encontrar. Y también aparece una conclusión del autor. Contiene espacios donde tú puedes escribir tus propias conclusiones. Créeme, vas a aprender mucho. Y voy a poner un ejemplo de lectura. Aquí tenemos el tema nueve. Son profetas. Y entonces la pregunta treinta y ocho dice, testigo de Jehová, el esclavo fiel y discreto ha dicho que son el profeta de Dios. Actualmente el testigo de Jehová te va a decir no. Bien, miren lo que dijo el esclavo fiel y discreto en la Atalaya 1 de septiembre del setenta y dos, página quinientos diecisiete. Ahí está la respuesta. Página treinta, pregunta treinta y nueve. Testigo de Jehová, el esclavo fiel y discreto ha dicho que como colectivo es el profeta de las naciones del siglo veinte. El testigo de Jehová te dice que no. Pero muy bien, vayamos a la Atalaya en septiembre del setenta y dos, página quinientos veinte, párrafo ocho. Sí, dentro de poco tiene que llegar el tiempo en que las naciones tendrán que saber que realmente un profeta de Jehová estuvo entre ellas. En realidad, ahora más de un millón y medio de personas están ayudando a aquel profeta colectivo o compuesto. ¿Notaron? Sí, dijeron que eran profetas. Ya aparece la conclusión. La pregunta cuarenta. Testigo de Jehová, el esclavo fiel y discreto ha dicho que los testigos de Jehová son profetas. El testigo te dice que no. Pero veamos despertado ocho de junio del ochenta y seis, página nueve, párrafo trece. Dice, le interesará saber que Dios tiene un pueblo en la tierra, todos los cuales son profetas o testigos de Dios. De hecho, por todo el mundo se les conoce como testigos de Jehová. Entonces, el esclavo fiel y discreto, sí dijo que todos los testigos de Jehová, tanto ungidos como de la gran luchedule, eran profetas. Y aparece la conclusión de la pregunta y una conclusión general. Amigo, este libro es de gran ayuda, de gran ayuda para aquellos ex testigos de Jehová, para aquellos testigos de Jehová que les gusta conocer e investigar, aquí está este libro. Es un libro que puede ayudar a tus familiares que están dentro de la secta a poder darse cuenta de la realidad. Este libro, amigo, lo encuentras en Kindle Direct Publishing. Aquí abajo del video aparece el link donde puedes ir y adquirirlo. Es, su costo es muy económico, trece dólares, doscientos pesos mexicanos. Tú lo puedes adquirir, te llega a tu casa impreso, es un libro de forma impresa y puedes aprender mucho. Quiero decirte algo, de las ganancias de este libro, se está ayudando a un grupo de jovencitas y jovencitos que han sido víctimas de abuso, acá en la frontera de México. El grupo se llama Lucita Zaratusky. Así es que, aparte de adquirir el libro de apoyar el activismo, puedes apoyar a estas víctimas de abuso. Entonces, amigo, te invito a que adquieras el libro doscientos cincuenta luces iluminando a los testigos de Jehová y que le des un jaque mate a la organización Wash Tower. Saludos, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.